Pájaros Tiene luz de abuelo Saben si el amor Pájaro fugaz De esperanza y fe En un chamamé Los invita al vuelo De Antoñito Gil Y de la Itatí Rezan al bailar Gente con payé Los chamaméceros Son la raza del adiós Los chamaméceros Religión de mi sentir Los chamaméceros Somos libres al cantar Los chamaméceros Y rezamos al bailar Los chamaméceros Los chamaméceros Los chamaméceros Los chamaméceros Los chamaméceros Pájaros que van Al cielo de ayer Cuando el chamamé Los chamaméceros Los chamaméceros Y pueden volver Donde la niñez Donde la niñez De regazo y miel Dulce y arantú Tienen luz de abuelo Saben si el amor Pájaros fugaz De esperanza y fe En un chamamé Los invita al vuelo De Antoñito Gil Y de la niñez Y de la niñez Los chamaméceros Religión de mi sentir Los chamaméceros Somos libres al cantar Los chamaméceros Y rezamos al bailar Los chamaméceros 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 Gracias por ver el video.